Bueno, un saludo para todos. Es una bendición de Dios, primero que nada, agradecerle a él y obviamente a todos mis compañeros en el equipo, el cuerpo técnico aquí en la selección. Ya tenía que alrededor de tres años de no venir a la selección por algunos otros motivos. La tomo con la mayor responsabilidad del caso. Arriendo obviamente de un proceso que va a iniciar con el profesor Matosas en enero. Esos dos partidos de fogueo van a servir de mucho para terminar de mostrarse con los jugadores, en el caso mío también. Pero con la tranquilidad de que ya sé lo que es estar en una selección. Lo que son obviamente los ritmos estos que son internacionales, son muy bravos, son muy diferentes al campeonato nacional. Contento y obviamente primero ponernos a la disposición del profesor Ronald, que estos dos partidos son bastante difíciles. Alguna vez yo creo que yo le toqué este tema estando en Alajuelense. El jugador a veces desea una bolita mágica para definir si el paso que va a dar es el correcto o no. Usted dio un paso en algún momento después del Mundial de Brasil y te ha costado tres años volver a la selección de Costa Rica. ¿Cómo valoras esto? Después de estos tres años te fuiste a Europa, estuviste en el extranjero. Este regreso a selección nacional. Sí, creo que ahora ya sí se dio bien. En verdad, obviamente después del Mundial de Brasil, el paso por Inglaterra era tal vez algo que no me voy a arrepentir. Pero sí tenía obviamente a nivel de fútbol, si podemos llamarlo, mejores opciones. No lo tomé así. Y ahora regresar a la liga, era pensando en eso. Me hubiera quedado en España, que todavía tenía contrato más, un año más. Pero a la hora de regresar a Costa Rica, que ocupaba esa continuidad, el torneo anterior lo tuve. Y por esas cosas obviamente ya el cuerpo técnico Oscar Ramírez ya tenía sus jugadores y es normal en cualquier proceso. Ahora todos empiezan de cero y es donde hay que aprovechar. La decisión de ir a la liga creo que fue una de las correctas. He tenido bastante irregularidad. Y ahora obviamente creo que por eso y otras otras cosas vuelvo a la selección. José, ¿qué les llama la atención de la selección chilena? Que está pasando también por un momento complicado. Si bien le ganó en el último amistoso a México, tuvo un más resultado contra Perú. Está pasando por un proceso de recambio. ¿Cómo ven eso? No, es normal. A como los jugadores tenemos esos baches también negativos, las selecciones también, ¿verdad? En ese caso, bueno, sí, un marcador obviamente creo que un poco abultado contra Perú que se dio. Ya después ya hemos analizado también el partido contra México y algunos otros. Pero la calidad de los jugadores se hablan por sí solos de donde juegan, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas bien. Son jugadores que no podemos perder una pelota en salida porque te pueden marcar diferencias. Son muy... Pasan muy rápido el ataque, ¿no? Defensa contra ataque. Entonces esas son las variantes que tenemos que tener cuidado. Y obviamente que el cuerpo técnico nos habla. Las características, las cualidades, está de más a hablar de ellos, ¿verdad? Todos juegan a un excelente nivel. Y nosotros también, es claro. Pero hay que aprovechar eso, tal vez, ¿qué decís? De que algunos partidos tal vez no se... José, ¿cómo ha sido? El fútbol es un juego colectivo. Pero aquí cada uno de ustedes, sobre todo los que están probando en este momento, quieren ganarse un lugar también para que Gustavo Matosas los pueda ver y a partir de enero quedarse ahí. ¿Cómo manejan esta situación, colectiva e individual? Yo lo tomo, sinceramente le digo que cuando el equipo anda bien, lo normal es que todos los jugadores, inclusive hasta los que no juegan de inicio, van a andar ahí, van a ser tomados en cuenta. Para mí siempre ha sido primero el beneficio del grupo, ya después lo personal va a venir de la mano. Entonces ese ha sido mi lema siempre en todo esto que llevo jugando al fútbol. Si bien es cierto, tal vez en algunos partidos no se juega bien o se pierde y uno que otro jugador sobresale. Es normal del fútbol, de cualquier partido. Pero, como te lo dije, primero lo personal va a ser el equipo y lo demás va a venir de la mano. José Miguel, jugar contra Chile es una buena medida para Costa Rica? A pesar de que este Chile está en proceso de recambio, está en proceso de integración, ¿aún así igual es buena medida enfrentar a Chile? Claro que sí, porque son equipos que cualquier selección quiere jugar. Para nosotros nos va a servir muchísimo para lo que viene. El profesor Matosas, que inicia con nosotros el 2 de enero, va a tomar de parámetro estos partidos y los que hemos jugado anterior. Y obviamente ya después que tenemos un partido contra Perú, que a Chile le fue bastante difícil, ¿verdad? Una posición de pelota que tuvo bastante buena a los peruanos. Pero bueno, primero tenemos que pasar obviamente a ese partido. Grandes jugadores, como te lo he comentado a algunos colegas tuyos. Y bueno, aquí estamos obviamente pensando nosotros en el beneficio de la selección. ¿Se le sigue viendo fuerte a Chile? Totalmente, claro que sí. ¿A pesar de este proceso un poquito de recambio? Es normal, es normal que pasen esos procesos. Los jugadores lo tienen, toda selección también tiene que pasar. O se está iniciando un proceso, procesos nuevos en toda selección en el mundo.